Búbamos Ver la pantera Vamos a capturar la bandera Yo lo digo Búbamos Un mince de poner una larga loco, ellos han de pushar por Bunker loco, pero igual Uy, mierda Lu Mira Roca Dos Bunker, dos Bunker Se fueron a la casa de la izquierda, uno se fue a la casa de la izquierda Lu, que tienes uno en la casa de la izquierda Son dos, dos, dos casas de la izquierda, dos son dos, son dos Ahí tienes uno Se quedó atrás, se quedó atrás, se quedó atrás Se fue todo atrás de su spawn Roger, todo atrás de su spawn, todo atrás de su spawn Regreses, hay que ver dos atrás, loco, dos atrás Un Roca, hay dos Aguanta Lu, que las tienes Chucho, yo tengo corta, loco Ya salí, ya salí yo Tiene el larga, loco Está weak, está weak Muerto, muerto, muerto Lo saco por mid, lo saco por mid, necesito que... Ayúdalo mid, ayúdalo mid, no No, es que tienes a los dos, loco, tienes a los dos allá No, no pasa nada, es que se regresó por en medio, loco, está en mid, se va a tirar Yo creo a la casa de la izquierda Te va a mi a bunker, también, roger Te van a venir por bunker, tú avanza Luffy solo, tú avanza solo No, no haces por mí, tienes que avanzar por la casa Un a medio, medio, mid, 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 dos, dos Hay dos, hay dos M8, loco, van dos, hay dos, M8 Ya también estoy jugando con M8 Ya buscar no va a servir por Roca, va a ir por Roca Tienes que regresar a telespont perrofí Uno por Roca, uno por Roca Muerto, 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 muerto Pucha Roca, pucha roca, pucha Roca yo voy a ir por mí lo que se quedó atrás este maricón dónde está yo tengo loco se va campeando yo escucho el izquierdo y el puño izquierdo voy a venir por mí lo búnker no que maricón loco se salió se salió el cuarto se salió el mirador bueno es muerto lo que tiene otro chino tengo otro mío otro mío no no se puede sacar por un que la va a sacar por un medio por medio la saco aguanta la mano ya hay agua en aquí a lo que un aval medio y medio y medio y tocadísimo no ya que idiota lo corta por gusta que yo te del camo chino esto bien chino bueno bueno no importa bien de retornos va a salir por un que rey les ponen y vente a un que vente a búnker expone y vente a búnker que a lo mejor maricón esté loco de nuestro pan roger eso de ley de un nuestro spot yo tengo miedo toda buena aquí loco cap y davis es el punto rojo está con franco no le voy a salir salió por el rojo salió por el pues el pues el el búnker no lo que no no hay que no lo vi bien yo no lo vi viendo están ustedes me han dicho por dónde estaban para poder sacar la bandera creo que se metió por la casa por roca 1 min 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 1 buena roger buena y otro más puja 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 que yo me quedo atrás puja 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 que yo me quedo yo me quedo muerto en búnker necesito que venga rápido loco en esto uno que venga por búnker puja por el medio puja por el medio en búnker campeón en la piedra y medio salieron por la izquierda por la casa roja pues ahí te van a salir dos luffy uno está cambiando la piedra de frente y el otro está cambiando todo atrás ya ahí si se los dos juntos por donde quieren sacarla hay una ayuda de ayuda a lo que se lo dice maricón loco voy por la casa lo que por la casa por la casa la parte no 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 toca aéroes atrás yo creo que las piernas de atrás tocó en la pierna la pierre todo atrás todo atrás de nuestra base todo atrás de nuestra base roja ahí está ahí está buena ayúdame 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 encima ahí te la vas a sacar por tu lado Luffy dos en medio, dos en medio, dos en medio por medio, por medio se van, por medio, por medio, por ese lado chino por ese lado, derecha, derecha, mira derecha mira derecha, derecha, derecha derecha, derecha, tú y tú es derecha Luffy mira atrás, no te confíes así, mira atrás no pensabas que me ibas a salir por ahí, loco si era irme por el medio, osea pero no te confíes, tú mira atrás, tú no porque tienes bandera vas a salir corriendo, es que ellos te pueden seguir yo pensabas que tú ya estabas arriba así, sabes por eso yo hice eso estoy matando a uno que está atrás, me mató el de todo atrás que estaba Roy, loco, no te confíes vamos uno ya está con un sniper, vamos loco o quieres jugar tú con nadie déjame jugar en mi con la puerta ya pues vamos entonces en mil saben venir dos loco, uno va a venir por bunker, por bunker no han de venir loco una toda atrás en mil con sniper, se suicidó uno avance los dos si quieren yo me quedo campeando acá atrás por en medio ese es el último ese es el último sáquenla por las rocas mismo, sáquenla por las rocas por las rocas ayúdanos que asco mira el bunker mira el bunker mira el bunker mira el bunker mira tu, yo lo voy a ayudar a Roy yo voy a ver en medio yo voy a ver en medio una tengo en bunker creo loco, no estoy seguro ay con frango sácalas por bunker si puedes, ya te voy a ayudar pero no te tiras con todo, aguantame un poco aguantame un poco tomas spam atrás avance un poco Luffy los dos del lado de acá sáquenla por roca sáquenla por roca ay medio, 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 medio avance, avance chino la va a sacar por roca la va a sacar por roca en medio otro abajo tuyo, abajo tuyo está abajo campeando abajo tuyo Luffy campeando se ven aparecía acá va a venir uno por bunker tenemos uno campeando abajo no me dejo diciendo no está acá abajo, yo estoy aquí no está acá abajo ya se van a venir aquí está atrás Luffy buena roya aguanta Luffy no tires granada no dejes se va por el medio se va por el medio se va por la casa por la roca se va por la roca se va por la roca se va aguanta Luffy aguántalo en las rocas por las rocas va a ir y otra va a ir a ayudar se fue por en medio se está yendo por derecha 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 no me hagan aquí yo estoy viendo esto yo estoy viendo esto mira atrás Chino ahí está ahí está lo viste se fue por el medio se fue por el medio se fue por el medio arriba tuyo no loco no loco no loco mira por donde la va a sacar la va a sacar por la muerto 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 ya pusieron los dos pusieron los dos una bala medio una bala medio una bala medio una bala me tienes que acompañar loco también saltar la compañía buena es ese 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 mira roca roger mira roca yo tengo miedo no no bunker 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 mira bunker chino una está en mid una está en mid una está en mid una está en mid avanza roger avanza con el avanza por derecha avanza por derecha por roca avancen por roca avanza por roca 1 avanza roger de una este que va a traer haciendo el jet disk que se haga hacer para defenderse lado salí de los dirje van a venir por la derecha van a venir por la derecha van a venir por la derecha yo voy por el medio voy por el medio voy por el medio tenme ellos 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 no tienes que quedarte conmigo en el spawn ya se acaba el tiempo loco mira vayan todos a roca si no tu coges roca te dije quédate mío uno está todo atrás loco se metió a la casa bueno esa era por dónde están por dónde están dígame por dónde están parecido por búnker por búnker a ver por búnker a ver por búnker a ver por búnker a ver por búnker lufy la kill tienes que irte a búnker loco está ahí atrás atrás está todo tocadísimo siempre apunten atrás loco siempre medio muerto medio muerto ya yo tengo un lugar loco yo tengo un medio muerto medio yo tengo búnker yo tengo búnker si pueden sacarme por búnker loco vente lufy por toda la izquierda vente por toda la izquierda que yo tengo camo vente por toda la izquierda arriba 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 muerto 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 sacale sacale la cuerda vente por los búnker ¡NO! por acá quiere ir loco si por el búnker ya 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 hay otro hay otro lo viste mírame en medio mírame medio mírame en medio mírame medio ayúdame en medio búnker m encara va a salir búnker van a salir en nuestra base lufy no te confíes mira búnker Roger mira búnker, mira el búnker tiene que ver búnker mira en medio ayúdense mira en medio la sacamos campea tengo racho medio medio vayanse al bunker el bunker quédense atras está metido a la derecha derecha todo derecha lo viste buena esa buenísimas derecha derecha en casa no avance por allá yo cojo mi tu mira el bunker yo miro el bunker bueno bueno con la puesta de la bandera salve la racha campeón como juegan con loco ni yo que estoy con larga loco mira este hijo de puta malos de verga bueno muchachos mi trabajo habla por sí solo